Lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mea Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo Sigo vacilando De paris todos los días Cielo 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 Bebaya guapa la seca Con el mundo en patín En la discoteca Bebaya guapa la seca Con el mundo en patín En la discoteca Te saca tau Te saca tau Cielo Cielo Oh, 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 oi Primeal Y imprendelo Oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, 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 oh Bueno, me encanta Be pa y agua pa' la seca To' el mundo en paní En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' ti En la discoteca No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y otra no viera Bebiendo Sigo vacilando De parito los días Cielo Cielo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' ti En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' ti En la discoteca Desagatado 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 ¡Suscríbete!